Llorar, sufrir Cuando la muerte se ha llevado Un tiempo azul de alas que no volverán Soy la calandria que solloza por su herida Soy el dolor del monte preso en su agonía Soy el clamor del río lleno de horizonte Soy la pasión que vuelve cada amanecer Por el camino vuelve a mi infierno Canto de cristal, un espejismo frenesí Regresar del más allá Con la sombra va muriendo el día Y es noche eterna en mi corazón Rumbo del sol por el viento jugar En recuerdos enciende su piel montarás Solos plumas juegan por mi alma En el desierto de mi soledad Y es noche eterna en mi corazón El hombre pasa por la vida sin ver el sol que habita en las cosas sencillas, el resplandor del monte vivo en su alegría, matando al pájaro y su propio corazón. No quiero ser un árbol muerto en el camino, crucificado sin madera ni destino, ya no tendré jamás el sombra y sufriendo la miel del alma que en Coyalas usa. Por el camino vuelve a mi infierno, canta de cristal, un espejismo, frenesí, regresar más allá. Con la sombra va muriendo el día y es noche eterna en mi corazón, rumbo del sol por el viento fugaz, en recuerdo se enciende su piel montaraz, solo plumas ruedan por mi alma en el desierto de mi soledad. ¡Suscríbete al canal!